Y que dicen que suave y marizano están periados, acá vamos bien, juntos. Porque si hay algo que el gobernador nos enseñó, es que los problemas de la gente no tienen ideología política. No son radicales, no son peronistas, no son liberales, no son autonomistas. Los problemas de la gente son los problemas que nosotros, la clase política, tenemos que resolverlos. Y por eso, estamos juntos. Gracias. Gracias.